Amigos del YouTube, soy Antonio Gabriel, y yo voy a enseñar la revolución de Logos de Telecanal. Voy a comenzar. Primero de parte de Logos, que es el inicio de Telecanal. Creo que antes que volviste marido era Naranjo, y antes decía Telecanal, te acompaña. Bueno, este otro que hubo en 2007, que es el mismo del ingenierzo, que esta vez es amarillo de acá, 7 de canal te acompaña, ahora dice 7 de canal. Y por último, esta el que conocemos. Y esto es que ya me acabo de punto, y ahora tiene otra otra. A ver, a ver, a ver. Y ahora si les gustó mi video, no olviden. Compartan mis redes sociales. Nos vemos. Chau.